En una mano tengo tu piel joven, tus ganas de vivir, tu plenitud Me excita, me seduce, me enloquece, tu abierto atrevimiento, tu actitud En esa mano tengo como nunca, la forma de sentirme tan viril Pero te quiero decir, que así he equivocado, yo no puedo seguir Y que quede claro, el motivo está aquí, en la otra mano Ese cintillo que llevo puesto en la otra mano, me inculpa como marido Me obliga como papá, quiero que sepas que aunque agradezco lo que me has dado Lo que llevo en la otra mano, lo tengo que respetar Tu tientas avise, agüita fresca, calmando mi reseca soledad Me incita al deseo y a la fiesta, como una roja sangre al animal Te quiero como no recuerdo antes, es algo que te debo confesar Pero te quiero decir, que así he equivocado, yo no puedo seguir Y que quede claro, el motivo está aquí, en la otra mano Ese cintillo que llevo puesto en la otra mano, me inculpa como marido Me obliga como papá Quiero que sepas que aunque agradezco lo que me has dado Lo que llevo en la otra mano, lo tengo que respetar Lo que yo llevo en la otra mano, aunque nos duela, lo tengo que respetar Lo que llevo en la otra mano, lo tengo que respetar